El nuevo Mazda 3 llega para marcar distancias en su segmento. Tres han sido los aspectos en los que se ha centrado para llevar a cabo este asalto. Diseño, calidad y tecnología. Kodo es el lenguaje clave cuando se habla de diseño en Mazda. Es su filosofía para concebir cada línea de la carrocería desde una perspectiva artística y artesanal. El nuevo Mazda 3 hace evolucionar esta corriente hacia la tradicional pureza estética japonesa. ¿En qué se plasma? En un mayor refinamiento, en una reorganización del interior buscando la máxima ergonomía, eliminando cualquier elemento superfluo. Y finalmente, en la posición del conductor como gran protagonista en la conducción. Para Mazda, el nuevo lujo radica en encontrar el equilibrio entre hombre y máquina, creando un nuevo espacio donde la conexión fluye y el bienestar de los pasajeros se eleva. La disposición de los mandos se ha estudiado a fondo, para que usarlo requiera el mínimo esfuerzo. Conectividad, más tecnología, una nueva pantalla de 8,8 pulgadas, el Head-Up Display proyectado en parabrisas... Todo se ha optimizado. Los ingenieros de Mazda han estudiado al ser humano en profundidad. El nuevo Mazda 3 se convierte en una prolongación de la persona. Presume de tecnología de motores ultraeficiente. Toda la gama gasolina, asociada a un sistema de hibridación M-Hybrid, cuenta con el dispositivo medioambiental Eco y le permite conseguir niveles de consumo muy bajos, con un alto nivel de prestaciones. A ello se suma e-ActiveSense, una batería de sistemas de seguridad activa de última generación que buscan ofrecer la mejor experiencia de conducción con el mínimo riesgo al volante. El asalto al segmento Premium termina en el equipamiento de serie que incorpora el Mazda 3 Origin. Airbag de rodilla, control de crucero adaptativo, sensor de parking trasero, control de ángulo muerto avanzado, sistema de aviso de cambio involuntario de carril, control de luces de largo alcance, navegador, Android Auto o Apple CarPlay. Por 23.415 euros, el primer modelo de la nueva generación de Mazda ofrece una relación precio-equipamiento imbatible frente a los rivales de las marcas más exclusivas del mercado. Sincronización Andrea Orozco Sincronización Andrea Orozco Gracias.